Hola como están, aquí les traigo un video sobre el cómico ambulante de la plaza San Martín Anka, mal conocido como Ancaca Ahora resulta que este huevón tiene hermanos pandilleros y hermanos corruptos Este huevón si que es más burro, veamos y escuchemos Dicho por el mismo, escuchemos Y después de tener el hijo, que pasa, surge pues hermanos, el niño con una madre y sin padre Y ahí están pues hermanos, muchos de los hermanos pandilleros Muchos de los hermanos corruptos Muchos de los hermanos pandilleros Muchos de los hermanos corruptos Muchos de los hermanos corruptos Muchos de los hermanos corruptos Así es amigos, tal como lo escucharon Este huevón se dispara solo, este se mata solo este huevón Hasta luego